Dímelo, dímelo Esta NSN show Sonando más genievo Tu sabes Y a la calle busca llévame por lo malo Pero sigo firme cantando Y a la calle busca llévame por lo malo Pero sigo firme cantando Con todos mis hermanos Vamos a llegar demasiado de lejos Con los giles no me quejo Pero tampoco me acomplejo Porque yo lo dejo perplejazo Improvisando sabes que en esto te damos un balazo O si quieres un chipetazo Pero igual yo no hablo de eso Porque si hablo después caigo preso Porque por la boca muere el pez Eso me lo enseñaron Así que no andes así que me dicen Maradona ando con la D Improvisando vamos a llegar Con los cabros del norte Aquí le estamos dando el meo corte Esto la música pa mi ya es deporte Lo hago en rap en azotas En mambo o en cualquier ritmo En esto si fuera terrorismo Me dicen os amabilables Tú sabes que aquí los giles yo los dejo delante Ante la envidia me mataba la mente La mente Ahora la hago para escribirte Para escribirte No me voy a olvidar De todo lo que pasamos De todo lo que estamos acá Nega Aquí andamos Y los familia no me van a negar Yeah Oh Sube el ambiente Pura música bacana Para que se alegre mi pana Con el corazón que llevo me entro Todos mis hermanos Aquí vamos subiendo Nunca el sabe Que a los giles yo los estoy escuchando Pero sura feca están mintiendo Eso yo no le creo Que ustedes son patos feos Son patos pero van a patos De que los chicos no me llegan a mis zapatos No me llevo con los chivatos Tampoco los que firman en contacto No me guillo de la distribuidora Tampoco se o la productora Porque son puras fecas No me llevo de dinero Tampoco de una puera A en la ZNS del norte Aquí estoy rapeando El animático Aquí improvisando con el Jorgito El combo de las 30 Aquí está el macabro El Ovidi También el Elia 24-7 Tú sabes que no me llegan Este piquete Aquí te hacemos un boquete Y no me llegan O si no te mando un fulete Tú sabes que no me llegan Este piquete Aquí te hacemos un boquete Y no me llegan O si no te mando un fulete Y no te mando un fulete